Fue noticia la semana pasada. Aparece con vida el anciano de 87 años desaparecido en Balazote. Y este, uno de los audios que la diputada provincial socialista y también concejala del municipio, María José Vázquez, envió por WhatsApp para informar del final feliz. Compañeros, ha aparecido el hombre. Aquí ha... ¡Ay, madre mía! ¡Qué nervios! Bueno, que ha aparecido ya. Pero la cosa no quedó aquí y desconocemos si fue producto de la euforia o no. Pero María José Vázquez le salió la vena ideológica, la más partidista, como si en la búsqueda solo hubiesen colaborado los socialistas y la lió bien parda. Mil, 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 mil gracias Balazote, ¿vale? Y más que pesáis todos los voluntarios de Balazote. Y viva los socialistas que han colaborado y gracias a ellos, porque la mayoría de los socialistas están aquí en su batida, lo han encontrado. Socialistas, populares, apolíticos, todo el mundo, incluidos los voluntarios de protección civil, bomberos, agentes forestales y cuatro patrullas de la Guardia Civil participaron en el dispositivo. Con el pequeño detalle que María José Vázquez tuvo un lapsus a la hora de nombrarlos. El Partido Popular y la ciudadanía en general ya ha rechazado la manipulación sectaria de esta diputada provincial socialista. Y concretamente el Partido Popular califica los audios de vergüenza ajena cuando en el dispositivo participaron voluntarios sin distinción ideológica. No es normal que un suceso como este, en el que han participado muchas personas y que afortunadamente ha tenido un final feliz, el PSOE se dedique a hacer política y a manipular de forma sectaria un acto humanitario como es la búsqueda de un anciano. El audio del WhatsApp ha corrido como la pólvora entre los vecinos de Balazote. El PSOE, en cambio, se defiende diciendo que el audio se publicó en un grupo privado de la app. Si fuese cierto, ¿cuánta maldad, toxicidad y malos rollos se cuecen en el PSOE de Balazote para poner entre la espada y la pared a la diputada provincial? En Visión 6 nos preguntamos, ¿qué pensará el secretario general del PSOE en la provincia y presidente de la diputación, Santiago Cabañero, sobre la alegría partidista de María José Vázquez, que solo se acuerda de los suyos en momentos límite? Gracias por ver el video.